Pasamos al tiro con arco, estamos de vuelta con este deporte que también le ha dado muy buenas noticias en otras ediciones a México, pero Aida Román en sus cuartos Juegos Olímpicos, probablemente sus últimos, se va en blanco, ¿no? Un duelo bastante cerrado el día de hoy. Sí, en dieciséisavos de final, Jime, la verdad es que se esperaba una mejor actuación de Aida Román justamente por lo que mencionas, porque es una arquera de experiencia, sin embargo también ha sido complicado para ellas, yo sé que el viento obviamente es para todas las competidoras, pero sí ellas han, y en especial todos los competidores de tiro con arco, han mencionado mucho el tema del clima, del aire, incluso hoy les decía la competencia de Luis Álvarez, el abuelo, pues también se reprogramó justamente porque realmente está haciendo muchísimo aire, pero bueno, Aida Román se va en dieciséisavos de final, pierde ante la representante de Gran Bretaña 6-2, ante Briony Pittman, y Pittman, bueno, recordar que nada más en este duelo ante Aida Román, desempata esta lucha en el tercer combate, y en el cuarto fue cuando lo define, fue muy rápido realmente la participación de Aida Román, todavía queda en individual Alejandra Valencia, el abuelo Álvarez, por supuesto, y Ana Paula Vázquez, ojalá, ojalá tengan unos resultados positivos a comparación de lo que vimos con Aida Román.